Tú no estás en nada Creyendo que la rumba mala era pa' gozar Y con tu ritmo malo no te encuentras en el laoboco Tú no estás en nada Tú no estás en nada Y como tú creías que don José sabía na' Aquí está con su ritmo y te invita a descargar ya lo ves Tú no estás en nada 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 Ponte lo bueno, no es lo peor Tú no estás en nada Ponte te descargues mejor Tú no estás en nada Ponte a vacilar, ponte a descargar mulatas Tú no estás en nada Pond, 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 pongo, lo digo yo Tú no estás en nada La rumba buena, rupero Tú no estás en nada Venga a gozar, venga a vacilar, mulato Tú no estás en nada, no Tú no estás en nada, no En nada está, lo digo yo Tú no estás en nada, no Porque lo bueno no es lo peor Tú no estás en nada, no Venga a gozar, venga a vacilar, venga a bailar Tú no estás en nada, no ¡Chiqui! ¡A la bombero! ¡A la bombero! ¡A la bombero! ¡A la bombero! ¡Gracias! ¡Gracias! Tú no estás en nada, no Aparece un sarrofón Tú no estás en nada En la rumba, rumba, pero no la sabes tocar Tú no estás en nada, no Y ya no sabes ni vacilar Tú no estás en nada Si vas a un baile no puedes tocar Tú no estás en nada Eh, bongo, 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 ponte lo bueno Tú no estás en nada Ponte lo bueno, ponte lo bueno, rupero Tú no estás en nada Para gozar, para vacilar Tú no estás en nada Venga a bailar, venga a gozar Tú no estás en nada Tú no estás en nada Que la rumba, la rumba, rumbero Tú no estás en nada Rumbero, 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 bueno Tú no estás en nada Para gozar, sí, para vacilar y para bailar Tú no estás en nada Y ya no estás en nada Ah, ah, ah Tú no puedes a don José Ay, don José Y ya no estás en nada Gracias.